Ahora, ya que nos manejamos perfectamente en Twitter y de alguna manera queremos seguir actualizándonos cada rato o queremos saber qué está pasando, incluso cuando estamos en la calle, pues ya vamos a utilizar las aplicaciones de Twitter en nuestros dispositivos móviles. En general vamos a hablar de tres dispositivos, aunque hay muchos más. Pondremos algunos más luego para consultar en los enlaces. En principio, bueno, hablaremos de Twitter con Android, con todos los dispositivos Android, y os pongo algunos de los proveedores o clientes de Twitter de los que hemos hablado antes, como Seismic o TweetDeck o HotSuite, y algunos nuevos que tenéis aquí, como Twiqa o Plum. Plum y Twiqa son dos herramientas muy interesantes y al parecer, bueno, bastante, bastante potentes. El problema, por ejemplo, de Plum es que para dispositivos que tienen poquita capacidad, pues no lo recomiendan porque es bastante pesado, al contrario de otras herramientas como TweetDeck, que ocupa muy poquito espacio y que es bastante más ligero. Twiqa es una herramienta bastante nueva y está despuntando como una de las más potentes. Es muy interesante utilizarla. Quería destacar una pequeña cosita de HotSuite que me parece muy interesante a la hora de trabajar en dispositivos móviles, y es que nos permite trabajar con diversas cuentas, como la gran mayoría, pero tiene un dispositivo de seguridad que hace que cuando vas a enviar algún mensaje te avisa de con qué cuenta lo estás enviando. Si gestionas varias cuentas a la vez, a veces, a mí personalmente me ha pasado enviar un tweet desde otra cuenta que no era la que pretendía. Y con HotSuite eso está controlado, te avisa. Entonces creo que es algo muy interesante en cuanto a materia de seguridad, digamos. Y luego os ponía esta herramienta, TweetDeck, que me ha parecido muy interesante, y no es exactamente un gestor de Twitter, pero nos permite publicar tweets mediante audio a través del reconocimiento de voz de Google. Entonces nosotros dictamos ese audio y se publica mediante TweetDeck en nuestro Twitter. Es interesante, es curioso. En cuanto a Twitter para iPhone, simplemente poner aquí esta encuesta, se siguen utilizando, bueno, o se utilizan generalmente herramientas como hemos hablado antes, EcoFone, TweetDeck, y decía esta encuesta que en España es donde más herramientas o más apps utilizamos para Twitter. Por lo tanto, por lo menos en algo, pues vemos que estamos muy bien posicionados. En España somos muy Twitteros, al parecer, y tenemos además, hay mucha gente que tiene iPhone. Y luego, curiosamente, decían que a pesar de que TweetDeck es una de las herramientas, digamos, que ofrecen un mayor rendimiento para iPhone y que son menos pesadas y que trabajan de mejor forma y que se gestionan de forma más sencilla, son realmente más interesantes, pues solamente hay un 8% de las personas que utilizan iPhone que tienen esta aplicación y que la utilizan habitualmente. Como veis en el gráfico, el 65% de las personas que tienen un iPhone utilizan la aplicación de Twitter normal y corriente, la predeterminada. Es curioso. Y luego veis como otros, como TweetBot o EcoFone, también un porcentaje muy pequeñito. Por lo tanto, bueno, es curioso. Y si tenéis iPad, pues bueno, os pongo aquí estas tres, hay muchísimas más. Pero bueno, en principio la mayoría de la gente que utiliza iPad utiliza la app, digamos, predeterminada de Twitter para iPad. Funciona muy bien, se pueden gestionar varias cuentas, es una herramienta muy interesante, funciona muy bien. Y luego tenemos Twitterific o TweetPad, que son bastante potentes, pero que son de pago, aunque es una pequeñita cantidad, pero son de pago. Así que bueno, aquí tenéis algunas herramientas para practicar con vuestros dispositivos móviles.